El Sindicato de Comisiones Obreras, desde el inicio de la crisis, desde hace casi tres años, ha emanado retraso del peri en un momento de crisis, del ator y de la manca de recursos sociales, del incremento de un discurso que culpabiliza la emigración, del déficit del nuestro modelo económico, del nuestro modelo social, y hemos creado la atención del peri de instrumentalizar el FED Migratorio por Fins Electoralistas. El sindicato particular, pero también la resta, están jugando un papel muy importante para prevenir, para frenar el racismo, la xenofobia, y están contribuyendo a integrar laboralmente y socialmente a estas personas venidas de fuera. Hoy aprovechamos la presentación del estudio para hacer de nuevo una crida, sobretot en primer lugar, a la Generalitat de Cataluña. Para sortir del parálisis en política de inmigración y la necesidad de impulsar el Pacto Nacional por la Inmigración, como respuesta eficaz al discurso xenófobo y como es sólido para la cohesión social. Madura política y penal contra las opciones, las declaraciones y discursos que fan apología al racismo y a la xenofobia, y como mesura indispensable para prevenir la violencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!